cuál es el afán con la pensional columna de andrés felipe londonio para la república entre la indiferencia intensificada que produce una semana entre puentes la cámara de representantes votará en cuarto y último debate la reforma pensional pese a las diversas advertencias sobre su insostenibilidad fiscal su afectación a la libertad económica y sus potenciales daños a la transformación del ahorro en inversión este proyecto de ley ha encontrado poca resistencia en el congreso inmune a todo argumento o evidencia en un país donde lo público avanza a paso de tortuga porque la reforma pensional está tramitándose a máxima velocidad aunque muchos quieren creer que se debe a la búsqueda de la tan ansiada y simple vaga justicia social los motivos son siniestros sin tener en cuenta la probable relación del escándalo de la ungrés donde aparentemente más de un millón de pesos fueron malversados para financiar la corrupción incluyendo la compra de votos de congresistas existen razones poco comentadas que explican la rapidez en la aprobación de la reforma primero el congreso no va a desaprovechar esta oportunidad histórica que tiene con el presidente pedro para crear rentas políticas producto de la estatización con la hipertrofia del sistema de reparto con pensiones pasaría administrar el ahorro de 30 por ciento de los afiliados actuales a 100 por ciento dado que las afp sólo manejarían el excedente del umbral de cotización financieramente pasaría de recibir 30 por ciento 8,9 billones anuales de los aportes obligatorios actuales a más del 80 por ciento 24 billones anuales aproximadamente pasando a ser el eje del sistema pensional colombiano la influencia de colpensiones obligaría a crear más burocracia estatal preciado botín para los acuerdos clientelistas entre el gobierno y los legisladores segundo la reforma pensional liberaría un porcentaje relevante de los 57,4 billones anuales del presupuesto general de la nación actualmente dedicados al pago de pensiones de los cuales 25 billones son girados a colpensiones teniendo en cuenta el fuerte incentivo de los políticos para gastar ya a fin de mantener su poder es poco probable que esta reforma conduzca a otros futuros lejos de ello es factible que los recursos liberados ya hayan sido comprometidos por debajo de la mesa tercero otro botín atractivo será el fondo de ahorro del pilar contributivo en cualquier escenario los políticos ganarían si lo termina ministrando el banco la república lograrían desenfocar los incentivos de la autoridad monetaria y volverlo un jugador político sometido al chantaje de los cotizantes y sus defensores si lo termina administrando un comité nombrado por el presidente de la república sobran los comentarios sobre qué podría llegar a pasar cuando haya políticos manejando el ahorro ajeno el congreso y los colombianos a través de su indiferencia o resignación tienen afán de reducir su economía de mercado perder la propiedad de sus aportes destruir su derecho a elegir cómo manejar su ahorro y debilitar su mercado de capitales para sacar su quijotesca búsqueda de justicia social de ese afán sólo quedará el cansancio de un país más estatizado más insostenible fiscalmente con la necesidad de hacer una nueva reforma en pocos años con nuevas generaciones condenadas a pagar la codicia de sus políticos y con un gran interrogante sobre si se podrá pensionar muchos celebrarán la justicia social sin entender nunca los daños que esta reforma le hará al país